Vale, esquivado Está cargando otra vez No sé si me da tiempo, pero piro más Para cortárselo No estaba cargando El polvo celestial, pero bueno Vale, se viene Fuerte cruzado Invocación virtual, trofeo ganado Vale, ahora Con todo esto, perdí el hilo De lo que estaba haciendo, se supone que Iris Estaba en el orfanato Y me había dejado tiempo a mi para explorar Y demás, pero con todo lo de Shiba he perdido bastante A ver, justamente lo escribí, 10 contra belleza En un solo escenario, guay Es que me ha encantado el puto diseño de Shiba Y aparte me ha servido también para invocar Para Ifrit, que siempre que lo invoco me encanta Sobre todo los efectos de Los efectos de partículas y demás De la iluminación y demás Está curradísimo en En Ifrit Los efectos de sus ataques y demás Me gusta bastante como lo ha hecho Pero Shiba es que es puesto guay Fui de momento Shiba me encanta el puto diseño Me alegro de ver gente que también se lo ha pasado El Type-0 porque es un juegazo Y está muy, muy, muy infravalorado Se da una guerra talisterás A ver qué dicen por aquí Mucho piensa que una guerra No es solo inevitable Sino que estaría justificada Hostia Estamos viendo aquí como Sinra está manipulando la opinión pública Y demás Y se están planteando Entrar en guerra Con quien con la balanza En plan Como a gran escala o algo What? A ver Vamos a hablar por aquí con el armero Justo había comentado Que íbamos a encontrar fijo Una espada nueva para Cloud Y va a estar aquí De canteo Vale Me he equivocado Protector de cuero Ahora antimagia Era algo de titanio que mejora Todos ¿Cuánta pasta tengo? Tengo 5.300 No voy a estar Aunque sean cosas que me mejoran No voy a gastar dinero Vamos a A ir ahorrando y demás Pero sé que dentro de poco Llevo mucho tiempo con la misma espada Con Cloud Sé que dentro de poco En algún sitio Encontraremos O me venderán O lo que sea Alguna espada mejor Porque llevo demasiado tiempo de juego O quizás yo lo esté haciendo muy lento Con la misma espada Así que bueno A iris nos ha dado permiso Para explorar Así que vamos a seguir Mirando un poquito por aquí O sea mejor que no me vaya Sin avisarla Así que tampoco puedo explorar demasiado Por lo que parece Vamos a A buscar a iris Entonces yo creo que ya He explorado más o menos Todo al 100% Creo que lo más importante De mirar era La invocación de De Sheba Que ya lo hemos completado Así que Es para hoy Si no salía la No salía el diálogo Joder Me meto prisa y Y estaba yo esperando A que me dijera algo Ah vale Tienda de objetos normal Tengo de todo un poco Así que no quiero Nada por aquí Creo de hecho Que tengo tan poca pasta Porque Compré todas las materias Que no tenía Y Y me quedé bastante pelado Vamos a ver si tiene alguna Creo que a este ya Le fui a comprar Pero De hecho le compré Lo de la costa del sol Así que no tiene nada Vale Vamos a volver entonces Al orfanato con a iris Supongo que ya habré hecho Todos los eventillos Que necesitaba Para continuar con la historia Así que sin más Ya hemos explorado Vamos a hablar con ella Y vamos a ver Que pasa ahora A ver A ver A ver Al igual que Fue una fantasía 12 Es una joya Pero la gente no entiende La trama que tiene Ahora hablamos un poquito De eso y leo Otro último comentario Vamos a ver esto No he leído al principio Pero han desaparecido Dos Hombre vestido de negro Tengo que leerlo Al principio Y luego la repetición Importante Muy importante esto Ok A ver Se une al grupo Y parece que No había leído El primer mensaje Pero parece que Han secuestrado dos niños O se han perdido dos niños Y alguien Un hombre de negro Con un tatuaje en el brazo Nosotros conocemos a uno Y se ha jugado A lo original Conocemos a los juntos A Pero Vamos a ver Vamos a ver Que pasa por aquí Y de hecho Ahora que hay Un ratillo Mientras sigo al colega Tiene una historia Muy buena Sobre la visión Del mundo del pueblo Y los gobiernos Es una trama Que va más allá De los personajes Más allá De los personajes Pero pocos lo entienden Puede ser el FFXII Está bien Fragilado por la historia Tan adulta que tiene No puedo hablar Absolutamente de nada Del FFXII Porque es un juego Que no he jugado Y que Vi un stream En el canal Del Deku Bueno Del gente de la hora Que se ha cambiado el nombre También Pero claro No vi mucho de la historia No me puedo enterar Demasiado Lo que Tengo entendido Es que tampoco Tampoco he leído Mucha crítica Y demás Pero tenía entendido Que el sistema De mundo abierto Que tiene el 12 Lo hacía como Se quejaban de eso No sé exactamente Cómo será Pero Se quejaban de eso Creo que a la gente Tampoco le llegó a gustar El sistema de combate Me parece Creo que Las mayores críticas Que he leído Es al mundo abierto Que tiene Yo no lo Como digo No puedo opinar Si es bueno o malo Porque no lo he jugado De hecho Joder Es un juego Que tengo que empezarlo Ya Igual se me hace Un poco pesado Pero debería Debería darle Vale Tenía que seguir Al Creo yo por aquí A ver Va por el escenario Básicamente el mapeado Pero el sistema de combate Ya es relativo A mi me encantó Tengo que darle Tengo que Porque aparte Me gusta mucho Cuando un juego Es muy criticado En plan Cuando tiene muy mala fama A comprobarlo Por mi mismo Por ejemplo Un juego que tiene Muy mala fama En parte Con razón El 13 De hecho 13-2 Mejora bastante El 13 Tiene muy mala fama Se le Vamos a leer esto No pueden entrar a adultos O sea Tienen aquí Normas Ok Bueno El 13 Era muy criticado Por ser pasillero Del sistema de combate Que es básicamente Pulsar un botón La mayoría del juego Aunque Para mi el sistema de combate Es que Al principio Es pulsar un botón Porque es pulsar un botón De hecho Te auto seleccionan Los mejores ataques posibles Cuando peleas por segunda vez Contra el enemigo Con lo cual Pues es pulsar un botón Con el tiempo Mejora el sistema de combate Del 13 Porque tienes que Estar atento a la formación Y demás Pero Digamos que es un sistema de combate Que podía haber tenido Mucho potencial Y está totalmente desaprovechado No es lo peor que tiene El juego El sistema de combate Es mejorable Era la primera Que lo hacían también Con el sistema de cadena Que también utiliza Este propio Final Fantasy 7 remake Y demás Lineal Como el solo Porque Es que eso lo es Por mucho que El argumento que he dado Es que mucha gente dice Que el original También era lineal En Midgard Y lo es Y este remake Está siendo lineal Pero tenía otras cosas El original Y tiene otras cosas Este En cambio El 13 Era todo como muy cinemático Muy lo que quieras Pero Tío Es que se notaba demasiado Lo lineal Si tú Tienes otras cosas Para complementar No se nota tanto Que no tienes libertad Para explorar En el 13 Se notaba demasiado Que no tienes libertad Para explorar Eran Estrame muy bonitos Cinemática Jugar Diez segundos Cinemática Jugar diez segundos Cinemática Se notaba muchísimo Que lo que querían Era hacer una película No un juego Porque desplicaban Completamente La parte jugable Y es un videojuego Tiene que ser jugable Si hubieran hecho una película Hubieran Gastado menos Y les hubiera quedado mejor Yo creo Pero bueno Aún así Hay gente que lo Que lo acribilla Sin piedad Y con cosas que igual Se pasan demasiado Yo lo platiné El Final Fantasy XIII Y no lo hubiera hecho Si no me hubiera parecido El juego Mínimamente disfrutable O sea El juego Es pasillero Como el solo Tiene muchos defectos Y demás Pero Dentro de lo que cabe Yo que sé Tampoco está tan mal He visto He visto cosas mucho peores Eso sí El diseño de personajes Dicen que Es uno de los juegos De Final Fantasy Que mejores personajes tiene Hay gente que lo dice A mí me parece que son Super planos Artificiales Las interacciones con los personajes Me parecen No sé Forzadas Poco creíble No sé Dicen que Lightning Está Que tiene un desarrollo De personaje brutal Y sí Empieza como Una tía amargada Y acaba como una tía amargada Pero que 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 comprende Yo que sé El poder del amistad O algo Dicen que tiene un desarrollo De personaje brutal A mí me parece Yo que sé Con eso La disyuntiva Entre somos Unas mascotas Del En el nido De los falsí No quiero entrar Mucho en detalle Por si hago spoiler Pero A mí no me parece Un desarrollo De personaje brutal Ni mucho menos Que tiene un conflicto Que desarrolla Y lo de Hope También me parece Una puta mierda En plan No sé El que valora Ese aspecto del juego Me parece que lo está Sobrevalorando Que flipas Para mí es un punto En contra De hecho Pero también Se le mete Mucha mierda Yo que sé Demasiada Yo creo que es un juego Aceptable Pero que no es Para nada Bueno Para los estándares De Final Fantasy Pero que si no Te fijas En el resto de Final Fantasy Te lo puedes pasar Hasta bien jugándolo A mí no me di gusto Al 100% Al menos Y no sé a qué venía Todo esto No recuerdo Ah Con lo de Respecto a las críticas Del 12 y demás Pero bueno Tengo que O sea Mejor que buscan Por todos sitios Tengo que jugar al 12 Para poder hablar Tengo que jugar al 12 Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos A los dos críos De hecho Antes vamos a leer Un poquito Yo lo vi más Bien como un juego Muy cinematografio El 13 Es que sitio O sea Lo propio desarrollado Lo dijeron Que estaba pensado Más desde el punto de vista Narrativo Que desde el punto de vista Jugable Pero a ver tío Es un videojuego Tienes que Ofrecer también Algo Para el jugador No para el O sea Ellos querían hacer una película Y punto Es que no tiene más Se nota en que pasillo Es que Las cinemáticas Cada 10 segundos Es en plan Cinemática Te ponen literalmente Un pasillo Que igual tiene Un conjunto de enemigos Derrotas a los enemigos Y después de eso Otra cinemática A los 20 primeros minutos De coño Es que estoy Que pongo un video Que yo subí Final Terce del canal Pongo el primer capítulo De igual Dura 30 minutos Y en esos 30 minutos Son 3 pasillos Y 20 cinemáticas Pues yo que se Y el juego Luego no es muy No es que empiece así Para introducirte un poco Que necesitas muchas cinemáticas Y demás Es que luego Todo el juego Es así Prácticamente Un pasillo Una cinemática Un pasillo Una cinemática Pues yo que se Si que se Hacen una película Hacen una película No disfraces Esto del videojuego Y Además yo que se No se No se El combate del 13 Si que no me gustó Yo pienso que Tenía mucho potencial Pero estaba Jodidamente Mal llevado Bastante mal llevado De hecho luego En 13-2 Mejora Todo Todo el 13-2 Es como el 13 Pero Súper ultra mejorado Es como El 13-2 Mejora muchísimo El 13 Y el 13-3 He jugado muy poco Y parecía estar interesante Pero no me lo llegó a pasar También en el 13-3 Prostituyeron Demasiado lightning Con los trajecitos Y mierdas No me No me pareció muy bien El Final Fantasy 10 Es línea Pero no pasillo Esa es otra Los que comparan Al 13 Con Los que Defienden Los que argumentan Que el 13 No es pasillero O que aunque sea pasillero Da igual Porque hay otros Final Fantasy pasilleros Ponen de ejemplo Al 7 original En Midgard Y también al 10 Sobre todo Sobre todo Al que lo dices Al 10 Lo ponen de ejemplo Y el 10 es pasillero Si Es jodidamente pasillero También De hecho luego Cuando tienes la Bueno Posible spoiler De Final Fantasy 10 El que no se haya pasado Final Fantasy 10 Que no escuche Hasta que yo haga así Como siempre Este es el final del spoiler Cuando consigues la nave Con Final Fantasy 10 Tu te piensas Que vas a tener Exploración abierta Como en Todos los juegos anteriores Cuando consigues la nave Y te encuentras Que cuando consigues la nave Simplemente tienes un mapa Que te permite ir A localizaciones concretas No te puedes mover Con la nave Por el No hay mapa Mundi como tal Tampoco para ir a pie Entonces ¿Es lineal el 10? Si Es jodidamente lineal Y cuando consigues la nave Te puedes mover Entre las distintas ciudades Libremente Si Ahí deja de ser lineal Pero no quita que estés Bueno si Ahí deja de ser lineal Pero es eso No hay tanta exploración Como en otros Final Fantasy Aún así ¿Es comparable El pasillo del 13 Al pasillo del 10? Pues Creo que no Creo que es mucho Muchísimo O sea Creo que el enfoque Que le han metido al 13 Era demasiado Exagerado Si lo comparamos con el 10 A pesar de los dos Y aparte En el 10 Cuando llegas a la genera De la calma y demás Que es el argumento Que ponen Cuando llegas al gran pulse En el 13 Pero bueno Igual hay más sitios Para explorar Y hay Invocaciones secretas Como Creo que Jojimbo Estaba más o menos oculto Ánima Está oculto Y alguna más Fin de los spoilers Así que no sé Tío Pero Igualmente Yo jugué el 13 No puedo decir Que sea de mis Final Fantasy Favoritos O de mis juegos RPG favoritos Aún así Si no me hubiera gustado Para nada Y me hubiera parecido Una basura No me lo hubiera pasado Y no lo hubiera platinerado A mí Pues yo que sé Me gustó No como para tirarle Muchas flores Pero no me pareció Tampoco un juego Extremadamente horrible Era Yo que sé Normalucho No No va para más Y me lo compré Tres veces De hecho Me lo compré A precio completo Para Play 3 Lo tengo por aquí Y luego dos veces En digital Que una Obviamente La regale O sea Lo tengo en físico En digital De hecho El 13-2 Lo tengo en físico También Lo tengo en digital También El 13-3 Es el único Que no tengo en físico Va a salir un poco Con el X Vaya pedazo de hostia Que mete a Erich Con el ataque cargado Me encanta hacer eso Vale Vamos a continuar por aquí Vamos a ver si encontramos A los dos críos Estos que Están por aquí Jodidoso Lo que sea Y vamos a ver A ver Creo que Ahí está la diferencia Con el 13 Es que sí No sé Pero igualmente Yo tampoco Le tiro mucha sangre Al 13 Lo que sí que no entiendo Es los super famos Del 13 Que le meten mierda Al resto de O sea Que su único argumento Para defender el 13 Es meterle mierda Al resto Es como Defiende tu juego Argumentando Sus valores Sus puntos fuertes No metiéndolo en mierda Al resto Me pone nervioso Cada vez que Es en plan Pero es que el 7 es igual O pero es que el 10 Es más pasillero Bueno Enfócate en las cosas Que tiene buenas el 13 Si a ti te parece Que el desarrollo De personajes Es tan bueno Que a mi Me parece un poco me Pero puedo entender Que a alguien le parezca bueno Pues dices El desarrollo de personajes Es la hostia O visualmente Es super bonito Porque eso es un hecho Visualmente el 13 Es super bonito O yo que se El sistema de combate O bueno A mi me parece Que está Un poco aprovechado Que O sea Que tenía mucho potencial Pero puede ser De decir al menos eso El sistema de combate Tiene mucho potencial Y gracias a Al experimento Que hicieron con el 13 A las siguientes entregas Como 7 remake Que toma Parte de ese O sea El sistema de cadena Y demás Son lo que son Porque vale Me puedes argumentar Eso también Pero argumentarme Que tu juego No es tan malo Porque juegos anteriores Tienen los mismos problemas No me parece muy bien Vamos a pelear un poco Con Aeris Campo mágico más Vamos a hacer el combo Campo mágico más Y hielo Pero justo este enemigo No me convenía mucho Porque está Desenmuerto 1200 con el campo mágico Vamos a hacer Ataque encargado Ahí estamos Ok Vale Tenemos que salvar A los críos Aeris se va por ese camino Así que ese es el camino bueno O no necesariamente Porque ahora ha venido por aquí Pero este es el único camino Así que puta madre Vale Vamos a investigar Todo esto Y tiene pinta De que aquí Puede ser un combate Contra vos Vale Que acabamos de pelear Contra Shiba Pero lo de Shiba Era opcional Más o menos No vale Ahí veo enemigos normales Así que no Parecía como muy redondito Muy vacío Digo aquí va a ser Una pelea contra vos Pero estoy viendo En enemigos normales Aquí al fondo Oh de hecho Ahí están los niños Ah Klaus En vez de bloquear Podías atacar un poco Vale no tengo BTC Así que Por cierto Cuando estábamos Antes huyendo De los turcos Y demás Se dio cuenta A Klaus Que todos los enemigos Atacaban a Eris Por algún motivo O creo recordar De hecho Bueno Tendría sentido Atacar al Al mago Al Al rollo Al pollo Y demás Del grupo Pero si que parecía Que pillaba Focus Relativamente Fácil Vamos a apreciar Que todavía está El campo mágico Activo Otro hielo 1200 Aparte de que pone Aquí es débil Es potenciado Con el campo Con el campo mágico Si tuviera electro Para esta máquina También le metería Bastante Bastante Vale Cargamos BTC Voy a entrar Dentro del campo Y otro hielo Vulnerable Y paloma 0, ahí estamos No, pero vienen Más refuerzos Es la primera vez Es la primera vez Que tenemos el límite Con AERIS Viento sanador O clarividencia Estamos muy jodidos Así que Viento sanador Clarividencia Era lo que nos daba La materia Tendría que Divide la barra De 800 momentos Hacia que esta Se rellena más rápido Esto puede estar bien Pero Viento sanador Porque estamos bastante jodidos Primera vez Que vemos el límite AERIS Yo creía que iba a tener Una animación más larga Porque se me está atortando Vale, vamos a Meter una de hielo Por aquí Muerto directo Con el resto de la petición Me voy a meter dentro Del campo mágico Y vamos a tirar un Mirad, no tengo cura Por aquí Justo con Plaucio Vale, se viene Cura más para AERIS La voy a dejar a la tope Seguramente Ahí estamos Me voy a dejar AERIS 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 Vale, ataque cargado Y una de hielo Estoy en estado Mudez Hostia Voy a ver si tengo Alguna hierba del eco En el original Y aquí Hierba del eco También Estado de mudez Me habían metido Vale, cura 2 Me ha cortado el hielo Ese Está huyendo Está huyendo el enemigo Que no puede Mierda Casi me da ese El campo mágico Por lo que estoy viendo Dura bastante Mira, ahora me ha metido Me ha metido veneno Para atravesar eso Vamos a meter un Debería tener antídotos Antídotos aquí 22 Vale, ahora Hechizo hielo Y vamos a pasar A Knot Hostia, esta es la puta Voy a empezar a iris Necesito Cura más Tengo una barra del límite Casi llena con iris Otra vez Vale, dentro del campo mágico Doble hielo Creo que voy a hacer Para ver si Me han cortado otra vez Límite Estamos jodidos Es que el viento sanador Y otra de hielo 591 Quita No es mucho Pero Pero está bien Igualmente Vale, WBTC Necesitamos hierba De leoko otra vez Porque estoy en modo Me quedan 5 Después de esta Y una de hielo A ver si matamos Al lumeador A ese Que de hecho Con esto se ha muerto Así que ya solo queda el B Vamos a tirar una De carga perforante Y ahora está vulnerable Así que Mierda Han matado a Klaus Justo cuando tenía Justo cuando tenía El límite activo Está a punto de morir Pero vamos a tirar Una cola de Fenix Porque no me fío Y vamos a tirar El límite con Klaus Si es que lo mantienen En el original Si se moría El personaje No mantenía el límite Aquí parece que sí Así que el límite Corte cruzado Y al pozo directamente Ahí estamos Vale, se supone Que ya hemos rescatado A los críos Me he quedado bastante De débil Hostias Se me olvida La explosión De estos enemigos Se me olvida La explosión Tío Que no tenga El gato Mollendo la puerta Ya Vale, vamos a ver Se ha colado Ahí el trozo De bicho ¿Por qué no se está Por lo del reactor Vamos a ir ¿Por qué? Y ya Vamos Listo Muy appreciated No, 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 no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa también con el... Hostia, vale. He hecho bien entrenarme en las cocinas, entonces, si había por aquí más enemigos. Mira, estoy con efecto bio. Voy a intentar derrotarlo antes de que el bio me pase factura. Porque si empiezo a gastar tantos objetos y demás, luego voy a estar con él. No, no, no. Esto puede ser peligroso. Muy agradable. Vamos a aclarar el golpe fuerte. Vale, y he hecho bien en no gastar ningún índice. Si de aquí... Los están flipando los tíos. Ah, ostias Córtalo para Youtube, supongo Parece que estamos aquí con los críos En plan, la parienta y los dos chavales Más que sea Cloud Ah, vale, vamos a Creo que ya estamos llegando, así que no sé si tirarme una poción Porque tengo el banco allí No voy a tirar nada, pero creo que va a haber un combate Antes lo digo Tengo 240 de vida y estos enemigos son débiles Creo que voy a poder Hacerlo así Vale, uno menos, Cloud sube al 19 Con Aerys Vamos a hacer Aspyr Y a tomar por Pro O sea, que mala influencia de Cloud Esas Eso es Cloud Es como yo En plan, si, creo, si Vale, lo que tú digas Están flipando las frías con Cloud Están flipando los crías con Cloud ¡No! ¡No! ¡Tifa! ¡Tifa! ¿Tifa? 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 ¿Qué haces? No... ¿Tifa es un amigo de la Cloud? No. ¡No! 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 No lo digo. No es fácil. Dije que es tu amiga de la infancia y ya está. No es fácil. ¡Que rápido lo ha negado dos veces! Es como... No, Iris, no. No tengo novia, eh. No... Haciendo así con el anillo de boda. Directamente. En plan, bueno, Cloud, en plan... Tu infidelidad es manifiesta. No me ve, Calle, what... Están jugando a la hondita o algo? Oh, está practicando con una mini Buster Sword Qué mono el puto crío Qué mono el puto crío Con la Buster Sword ahí Como molan los detallitos del juego Ok, vamos para adelante Vamos para adelante A ver, a ver, a ver, que veo por aquí Vale Colgante secreto Tenemos que ver para qué sirve eso luego Y me dan acceso a la zona de críos Que estaba prohibida Vale, historia principal Acompañado a los niños completado Así que ahora A ver si me puedo sentar en el banco Para que no salga el borde rojo todo el rato Pero vamos a tener que hacer lo siguiente Que será volver a... Bueno, hostias El del tatuaje Que nos habían comentado Espera O sea que no es el mismo Que está en el sector 7 Y este tiene el tatuaje número 2 Recordemos eso de el reencuentro No hay nada ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Estaba en una noticia de los casos. En realidad... ...el caso... ...¿Eso es? ¡Eso es! ¡Para! 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 ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Para! Vamos a continuar entonces Parece chungazo mental Sephiroth El reencuentro, han dicho Sé lo que quiere decir esto Esto quiere decir Mesiones secundarias Vale, me da permiso Eso quiere decir que vamos a tener Un tiempo de exploración Autoguardado justo Vamos a tener un tiempo de exploración Ahí tenemos misión secundaria que podemos pillar Y por el mapa, por este sector 5 Vamos a tener varias secundarias que hacer Eso es lo que me está diciendo Es que no puedo continuar con la historia principal Hasta que no acabe todas las secundarias Y eso a su vez me indica que tenemos que acabar El episodio de Youtube por aquí Porque el siguiente va a ser obviamente Todas las secundarias de la zona Así que gente, dadle a like si os está gustando Compartidlo, suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Y para la gente de Youtube Muchas gracias por estar ahí Y para el Twitch también Y nos vemos en la próxima Hasta luego, adiós